¡Hola a todos! Yo soy Mick y esto es Coffee with Meal. ¡Empezamos! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenido un día más a mi canal. Y esto es... Tomodachi Live. Y vamos a seguir un ratito aquí jugando a ver qué nos depara el día de hoy la isla mágica que tenemos aquí. Entonces, ¡vamos allá! Tenemos llamadita, llamadota. ¡Hola! ¡Ay, el bebé! No me importa. ¡Ay, una beba! ¡Ay, sí! Justo como imaginaba. Perfecto. Genial. ¿Qué personalidad quieres que tenga el bebé? Que decida la naturaleza. Activa y extrovertida. Aquí tenemos a la pequeña Bárbara. Es una persona extrovertida, espontánea, impulsiva, se apunta a un buen barrio, optimista y nerviosa, apasionada, decidida. Si se toca con algo divertido, hace que todo el mundo participe. Puede resultar un poco mandona. Pues nada, Bárbara, bienvenida a Cosita Bebesita Fiu-Fiu. ¡Qué mona eres! Es súper cute. Se parece bastante al hermano, ¿eh? Sí, sí, se parece bastante al hermano. ¡Otra llamada! ¡Ah, porque el bebé estará llorando! ¡Pobrecito! ¡Ay, pobrecita mi bebé! ¡Uf! ¡Los gritos, Dios mío! ¡Los llantos, los llantos! Bárbara, mira, es la doble de mí. No le gusta. A ver. ¡Ay, qué hago! ¡No! ¡Bárbara, no llore! Espérate. ¡No! 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 ¡Sigue intentándolo! No me quiero... Quiero intentarlo, por favor. ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Jopé! ¡Jopé! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Bárbara, hija. De nada. Me ha costado muchísimo. ¿Qué me das? Un péndulo hipnotizador. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Motoyamada? ¡Ay! Esta que el bebé se ha hecho grande, ¿no? Toda la cara a su padre. ¡Pedro! ¡Ah! Ya empieza la cámara. A la morcilla. Tío, ¿qué le pasa? ¿Echo últimamente? Un momentito que arregle la cámara. A ver qué le pasa a esto. ¡Ay, por favor! No sé qué pasa. ¡Ay! ¡Qué vida más perra! ¡Qué perra más vida! ¿Aquí estoy de nuevo? Sí. Aquí estoy de nuevo. No ha pasado nada. Vivir por su cuenta, Pedro. Sí. Exacto. Es justo lo que estaba pensando. A Pedrito lo vamos a cuidar muy bien. Pedrito. Para que diga Pedro. ¡Pedro! Vale, vamos a hacer que sea adulto, ¿vale? De hecho, no está muy bien. El color favorito va a ser el negro. Y guardamos. ¡Bienvenido, Pedrito! Bueno, bienvenido. Bienvenido a tu vida de adulto independiente. Porque ya estabas en la isla de Hopland. Pero bienvenido. No perdemos la amistad. No, no vamos a perder nada, chicos. Nada. Por cierto, si sabéis de las últimas noticias, como me comentaron por el canal de Discord. Citra lo van a quitar. No sé si lo sabéis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya lo han quitado la empresa. Capuch y pum. Pero bueno. Hoy hemos recaudado 259 con 10 euros. Bueno, a hacer la docitra, pero que el ánimo no decaiga, chicos. Gafas de estrella. Chulísima. En roja me las voy a comprar. Máscara extraterrestre. Horrorosa. Pasador de piel. Bueno, esta la podemos comprar en azul. Por tener alguna. Y ya está. Vamos a ver qué más hay. Camiseta, ropa, algo nuevo. Ah, sí. Masí vestido. ¿Qué es esto? Esto parece un vestido. Esto antiguo es parador. Y uniforme de cocinero. Oh, ¿este no lo tenía? En rosa. ¡Qué fashion! ¿En amarillo? Pues no, no lo teníamos. ¿En temporada hay algo nuevo? No veo nada nuevo. Digo, vaya, sé. Que hayan puesto algo nuevo. Yo no lo haya visto, pero no. No han puesto nada nuevo ahí. Luego, ¿qué más? Aquí hay alguna chelida en el parque. Hay las fotitos. Disculpa, perdón. Mi afición es la fotografía. Te importa que te haga unas fotos para practicar. Una fotito nada más. Venga, vale. Genial. Va a ser una obra maestra. Abre bien las aletas de la nariz. ¿Así bien o no? Como modelo, no hay quien te haga sombra. Lo sé. Gracias. Ya está bien. De hace tontería. Vale, ¿qué más? Vamos a visitar aquí al personal. ¿Quién tiene problemas por aquí? Manolo. Beatriz. Anale. Vamos a entrar a Anale y a ver qué le pasa. Anale, ¿qué te pasa? Tienes problemas, mi reina, mi diosa. ¿Qué te pasa? Ay, ya me van a empezar a decir que no vengo a visitarlos. A ver. ¿Te ha salido? La misma voz. ¿Te ha salido genial la misma voz? Ella se alegra. Dice, ah, que salió igual. Pues me alegro. Y me da un adult spray. Te vamos a dar algo de comer. Cositas que tengo por aquí. Una minestrone. A ver si te gusta. ¿Qué tal? Parece que sabía bien. Uh, se ha quedado ya las puertas. Vale, pues Anale está genial. Tenía nada más que ese problemita. Luego tenemos a Beatriz, que creo que está malita de algo. Beatriz, ¿qué te pasa? Puf, dice. Ay, la pobre mía. Espérate. ¿Dónde está la medicina para el catarro aquí? Toma. Ay, la pobre malita de resfriado. Pobrecita, qué chica, ¿eh? La medicina ha aliviado los síntomas del resfriado. Creo que ya me ha bajado la fiebre. ¡Olé! Ella grande ahí, recuperándose. Te vamos de una canción. Toma, de pop. Ay, no tiene objeto. ¡Ja! No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. ¿Quién más? Manolo también tiene problemas. Manolo, ¿qué te pasa? Chiquillo, cuéntame tus problemas. Soy como tu psicóloga de confianza gratuita. Aquí estamos. Cuéntame tus problemas. Ah, que es comida, ¿no? ¿Quieres contarme tus historias, no? Vale. Pues toma, ¿un cuenco de zanahoria? Es que hay que consumirlo. Ay, que le ha encantado la zanahoria. El fanático de la zanahoria. Toma esto en agradecimiento. A ver, ¿qué me da? Una cesta de baño. Gracias. ¿Quién más hay por aquí? Zoe, que quiere jugar Zoe. Espérate, un momentito. Tenemos a Mina. Tenemos a Eva haciendo la croqueta. A Yudi, a Blanca, a Mochi, a Analei, a César, a la Cristi, Beatriz, Isabela. Venga, voy a decirle a Isaola. Mira qué chiquitita. Es que es tan mona. Es tan mona. Me encanta. Es que es muy pequeñita. Bu, ni confianza. Tiene muchos amigos, ¿eh? Uy, ¿aquí son todos gamer o qué? Toma, un cuenco de arroz. Lo último que me queda. Para ti. Vale. Le ha gustado. No le ha desagradado el cuenco de arroz que le he dado. Aquí tenemos a Kate. Uy, Kate está sonodando. No estarás malito tú también. ¿Qué hay? ¿Una epidemia aquí o qué? Hola, guapito. Mira, voy a darte un huevo frito. A ti. ¿Qué tal? Parece que le ha encantado. Y sube a nivel 3. Pues vamos a darte un objetillo, Kate. ¿Te gusta... Mira, una Nintendo 3DS XL. Todo potente, todo chula. De última generation. Pues parece que sí. Le ha gustado. Alejandro. Haciendo alejandradas. Jessica. Vamos a decirle a la Jessica. Hola, Jessica. Hace tiempo que no te veía. Me tienes abandonada. Lo siento, Jessica. Tom. ¿Quieres un arroz con leche? ¿Me perdonas? Por no venir a ver, Tom. Súper odiado, ¿no? Sí. Ay, la pobre. Y se la ha quitado. ¿Me perdonas o qué? A mí también me encanta. Ay, la pobre. He venido y le he quitado toda la felicidad con eso que le he dado. ¡Pedro! ¡Ay, qué chiquitito Pedro! ¡Ay, qué mono! ¡Pedro! Buenas, soy Pedro. Me considero independiente, pero me preocupo para todo. Bueno. Está bien, está bien. Toma, ¿quieres unos mejillones? Es que tengo que ir gastando cosas. Vale, parece que sabía muy bien. Este, por lo menos, estaba contento. Quiero decir, antes de la pobre. Prácticamente me iba a tirar la cabeza el arroz con leche. ¿A ti te gusta el arroz con leche, mi niño? ¿O también te da asco? Ah, él ha gustado. Menos mal. Menos mal. A ver, vamos a darte un interior. Mira, te ha tocado este, el de restaurante. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Gracias por el nuevo interior. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. ¿Vale? Lo mantendré impecable. Qué bien, le gusta muchísimo. Y sube al siguiente nivel. ¿Qué ha nivelado, Marepao? Ay, no, toma. Que ya se me va a la cabeza. Una Wii U súper guapa. Para que juegues con los demás. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí a Pedrito, feliz. A la doctora Polo. ¡Uh! Qué tiempo sin visitar a la doctora Polo. Me va a pegar, vaya. Va a decir, hace tres años que no me visita. Hace un mes que no nos veía más. Doble de mil. Un mes. Lo siento, reina. Eh, mira, tengo churro. ¿Quieres churro? Y así me perdona. Él, la mejor amiga de Gimli. Vale, parece que sabían bien. A ver qué más amigos tiene. Mira, Analei, Nicolás, Raven, Mil, Nuria. Y Gimli, confianza. He visto a Raven en la estación, pero no me ha dado tiempo a decirle hola. ¡Oh, no! No le ha dado tiempo a decirle hola a Raven. ¿Quién más? Mira, tenemos aquí a Diego. La hermana de Diego. Yo creo que se va a parecer muchísimo a Diego, eh. Por lo menos de bebé se parece. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te cuentas? Tu hermana se parece un montón a ti. Toma, ¿quiere una patata asada? A ver si le gusta. Vale, sabía muy bien. Sube al siguiente nivel. Vamos a darte un objeto. Por ejemplo, un CD para escuchar música. ¿Ve? Aquí tiene a Reki, que es su amigo. Reki. Y luego tiene a Mari y Iván. ¿Y por qué no sale la hermana? Porque todavía es bebé, ¿no? Creo que por eso no sale todavía. Pues tienes que hacerte más amigos que solo tiene a Reki. Que está bien, ¿no? Porque así Reki tiene amigos. ¿Ves? Mira, está ahí que está con Reki. Súper guay, en verdad. Que Iván y Mari hayan tenido un hijo. Que Reki sea un suscriptor nuestro también. Y que se haya hecho amigo del hijo de mis otros dos suscriptores. Está todo como en familia, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí tenemos a Gael, a André. André está con Gael, con Judy y con Blanca. Que están jugando, pues me imagino que algún juego de la Wii. De la Wii U. Es a la que están jugando. Freya me ha ido a visitar a mí. Bunny ha ido a visitar a Salomé. Y aquí tenemos a Jacob. Vamos a saludar a Jacob. Ah, mi sobrinito, qué pequeño. Pero aquí estoy, que... Es lo que debe contar, que estoy aquí. Toma, unas patatas fritas. Ah, en la vida real le encantan las patatas fritas a Jacob. ¿Ves? Le ha encantado. No me extraña. O sea, perfet de chocolate, patata frita y filete ruso. Totalmente lo que le podría gustar a mi sobrino. No quiero señalar a nadie, pero sé de alguno que se pone a silbar por la noche. Pues eras tú. Ah, dice que se pone a silbar por la noche. ¿Quién se pone a silbar? Tenemos a Oriol, a Lau. Vamos a decirle a Lau hola. Hola, Lau. Lleva la tiempo sin verte el pelo. Doble de mí. Uh, me tiene fichadísima. ¿Quiere una pizza? Ay, tengo pizza. No sabía. Qué rica la pizza. ¿Vosotros qué os iba a decir? ¿Pizza o pizza? Es que aquí hay un debate. Yo os iba a decir pizza. ¿Vale? Como si hubiera una C y luego una S. Pizza. Pero hay mucha gente que le dice pizza. Que yo creo que está mejor dicho pizza, ¿no? Pero yo digo pizza. Ya, cada uno, ¿no? Con lo que le dicen. Aquí tenemos a Aro que ha ido a la playa. Leia que ha ido a visitar. A Melisara. Guillermo que está en su casa. Luca ha ido a visitar a Mochi. Está todo el mundo visitando a gente. Nuri ha ido a visitar a Lau. Mari ha ido a visitar a Lucía. Scott, que está aquí para jugar, pero no tengo ganas de jugar. Ian está con Steven. Steven con la peluca hecha que yo me meo con Steven. Es que tremendo personaje. Me hace mucha gracia. No te preocupes que aquí estoy, mi niño. ¿Quieres unos pepinillos? ¿Me los va a tirar la cara? Lo veremos. No le gusta. No sé por qué, pero me intuía que no le iba a gustar. Ahora, la pregunta será. ¿Al Ian verdadero le gustan los pepinillos o los odia? Toma, ¿quiere una galleta? Para quedarte el sabor ese agrio del pepinillo. A la galleta sí que te ha gustado, ¿eh? Ah, qué listo, qué listo. Qué listo, Ian. Claro que sí. Vamos a darte también un refresco de cola. Venga. Glug, 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 glug. Venga, el refresco también le ha gustado. Bueno, no le ha desagradado, ¿eh? No le ha desagradado. ¿Quién más? Oye, Mari ha ido a visitar a Lucía, pero la vamos a llamar para decirle hola, ¿no? ¿O qué? Mari, ¿tú qué? De parrandeo por ahí, ¿no? Disfrutando de la vida. Con Lucía. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te cuentas? A ver cómo le va la vida. Y va... Matrimonio muy satisfactorio. Con Diego algo satisfactorio. Se lleva regular. Con Iris un pelín de confianza. Y luego ya tiene mucho... Mira, yo soy de sus mejores amiguitas. Bueno, no soy mejor amiga, pero me llevo muy bien con ella. Me considera súper divertida. Creo que Iván y yo somos la pareja más ideal de toda la isla. No, eso es todo Scofy. Ya no me quites el sitio, ¿vale? O sea... Ay, que no le he dado de comer, espérate. Es que, claro, me ha puesto nerviosa. Ay, mira qué escena más bonita. Ay, qué escena más bonita. Perdóname, ¿eh? Voy a romper esta escena porque no le he dado de comer a Mari. Mari, yo sé que soy ideal, pero... Es un calorcito muy agradable. No puedes decir que... Cofi y yo... No somos súper ideales. No me digas eso, ¿eh? Parece que sabía bien. Olé. Todo esto es un agradecimiento. A ver qué me da. Un puzzle deslizante. José, gracias. Vale. Uy, aquí hay alguien con problema. José, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? Pues yo te lo soluciono. Hace una semana que no te veía. ¿Dónde ven? Pues ahora me ves. Quiero tomar un zumo de naranja. Pues yo te lo doy. Zumo de naranja. A ver dónde hay zumo de naranja aquí. Para ti. Que sea su súper favorito. Digo, hubiera hecho increíble. Nivel 26 para José ya, ¿eh? Increíble. Vamos a darte una ropita nueva. Por ejemplo... Esta falda globo. Está chula esta. A ver si te gusta. Falda globito y esposo de Derek. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. Moneda de plata. Gracias por ayudarme. Toma esto en agradecimiento. Me da más cosa. Toma ya. Una máquina de coser. Gracias. Mira, yo también soy su amiga. Y me pone súper divertida. Qué bien. Mira, matrimonio. Bastante satisfactoria. Progenitor e hijo e hija. Benito. Inigualable. Jessica es satisfactoria. Y luego se lleva bien con Nuria, Luca, Michon, Sinchan, Kofi... O sea, que tiene amistad, ¿eh? Tiene amistades, hay que decirlo también. Está bastante bien. Vale, estoy viendo por aquí abajo que hay alguien que tiene algo naranja. Es Reki. Reki. Hello, Reki. Antes estabas un poco ocupada y te he dejado y ahora estás en tu casa. Una semana sin que nos tiramos. Doble de mí. Ay. Creo que Julie quiere ser amiga mía. Olé. Pues muy bien, ¿no? Vale. Voy a hablar con ella. Venga, habla con Judy. A ver si os lleváis bien. Ojalá que sí, porque estaría bien más amistades dentro de la isla. Tú sabes, para que se vayan conociendo. Luego haya amores y esas cosas. Venga, a ver qué tal se llevan. Toma ya, nueva amistad. Bien. Qué alegría. Ha salido todo bien. Hemos hecho muy buenas migas, así que me he hecho amigo suyo. Eso está muy bien, Reki. Amistad nueva siempre es bien. Siempre. Vale, te doy objeto y, por ejemplo, te voy a dar un kit de estudio, porque como aquí todos estáis estudiando, pues nada, a estudiar. A estudiar la pizza real. Y aquí, ¿qué me das? Una cesta de baño. Gracias. Toma, ¿quieres algo de comer? Por ejemplo, ¿quieres también pizza? O pizza, o como tú quieras decirle. Toma, pixita. Le ha gustado. Le ha sabido bien, pero tampoco te quería que ha sido una cosa increíble, ¿eh? Ha dicho, está bien. Te voy a dar de beber... Toma, zumo de tomate. A mí no me gusta nada el zumo de tomate, pero nada. Me gusta, por ejemplo, el salmorejo. No le ha gustado, Norma. Me gusta, por ejemplo, el salmorejo y ese tipo de cosas, sí. Pero el zumo de tomate no me gusta nada. Voy a llamar a Kofi. Que hace mucho que no lo visito. Mi niño, voy a cambiarte de outfit, ¿no? ¿De qué estás vestido? Verdad, verdadera. Toma, un sombrero cola. ¿Por qué no? Mira qué guapo. Y ahora te voy a dar... Nivel 50 ya, qué barbaridad. Y te voy a dar algo de ropa. Por ejemplo... ¿Qué tengo por aquí? En verdad le voy a dar el de cocinero. No sé para qué te da el sombrero, discúlpame. Me apetece ponerte de cocinero. ¡Ay! ¡Qué lindo, mi cocinero! ¡Ay, qué lindo! Venga, que te voy a dar algo. No, ropa no. Que si yo se la quito. ¿Qué te doy? Un objeto nuevo. Una cinta de corre. Que ahora estamos yendo al gimnasio. Y te quito el mono para ti. Toma, para ti. Que ahora estamos yendo al gimnasio. Gracias por ayudarme. Y madre mía las agujetas que tengo. No me siento la vida. ¿Qué me das? Una cecha de baño. Nice. Pero si soy yo. Vestida de... De salchicha, tío. Soy una salchicha. Toma del frasco. Toma del frasco. Me gustaría que Gael conociese a alguien nuevo. ¿Y si le presento a Doctor Apolo? Vale. ¿De qué pueden hablar para llevarse bien? De cualquier cosa. Vale. Ahora les digo que vengan. Va a presentar a Gael y a Doctor Apolo. A ver si se llevan bien. Un poco de charla. Parece que a Doctor Apolo le cae bien a Gael. Yo me parto el culo de risa. Ahora nos partimos todos. ¡Bien! Nuevas amistades. Ay, que me gusta cuando hay nuevas amistades y nuevas cosas. Y no estoy diciendo ahora tanto lo de... Ay, los amores, no sé qué. Porque en verdad hemos tenido suerte estos últimos días, ¿eh? En plan, las últimas veces que hemos jugado hemos tenido suerte. Que ha habido enamoramiento nuevo. Casamiento, hemos tenido bebés. O sea, no puedo decir... Ay, es que... No, porque últimamente todo va genial. La voy a cambiar de ropa. Es que esta chica siempre vestida rarita. ¿Qué te doy, hija? Toma, mira. Te voy a dar un traje de patinadora en color rosa. Todo bonito. Pero quita esa salchicha de la cabeza, ¿eh? Dame el favor. Guapísima. Y subo a nivel 62. Esto sí que es una locura. Esto sí que es una locura. Eh, ropa no. Te voy a dar un sombrero. Y te voy a dar... Diadema con lazo. En color rosa también para ir a Google con el vestido. A ver qué te parece. ¿Qué me das? Una moneda de plata. No me estoy en agradecimiento. Y... Un ventilador. Gracias. Muchas gracias. Mira, David, lo tenemos aquí también. Que se está arrascando el culo. Eh, te estoy viendo, ¿eh? Te está arrascando el culo, David. ¿Qué haces? Demasiado. Es verdad, te tengo abandonado. No lo voy a negar. ¿Quieres un... Hufflepuff? Parece que pone Hufflepuff. Le ha gustado. Sabía bien. Toma esto en agradecimiento. ¿Qué me das? Me hace mucha gracia que su favorito sea el jamón, el queso y el queba. Ir siempre a la moda es agotador, pero me encanta marcar tendencias. Hombre, tú es que eres... Vaya, totalmente tendencias. Mira, te voy a comprar un fondo nuevo, que hace mucho que no te compro nada. Eh, ¿te meto en la cárcel? No, es broma. Eh, catálogo... ¿Qué te podría dar? Este bohemio. No sé por qué. Me gusta para ti. Que tengas un buen día. A lo mejor estoy totalmente equivocada, pero es que para David me pega todo si estilo como bohemio. Toma, para ti. ¿Qué te parece? Buenas vibras, chicos. Buenas vibras. Tú límpiamelo bien, eh. ¿Me lo tienes que tener? Estupendo. Ay, David, ahora mismo no puedo. Lo siento. Es que de verdad, los juegos me quitan mucho tiempo, entonces no puedo saludar a todo el mundo. Reki ya lo ha saludado, Salomé, Rubén, Micho, Steven, Ra. Ra, ¿qué haces echándote la siesta? ¿Qué son las 4 de la tarde? Ah, bueno, después de comer, en verdad sí. En verdad sí. Yo es que no soy muy de siesta, pero... Os vais a casar, ¿verdad? Yo es que estas cosas no las entiendo. Vamos, se van a casar un perrito y un polvorón. ¿Qué os parece polvorón? Un escone, no, aquí sería un polvorón. ¿Cómo os vais a casar? ¿En qué mundo entra esto en la cabeza? No entra. Ay, el pobre mío. ¿Que eres amigo de Sergio? Y sí, de Lau, de Sergio, de Shinchan y de Reki. Pues nada, ya sabe, a tope. Te voy a dar aquí algo de comer, por ejemplo. ¿Te apetece... Unas natillas. Las natillas están riquísimas. Ahora se me ha antojado una. Uf, qué antojo de comerme una natilla. Mira, pues le ha encantado. Y va a subir de nivel, nivel 9. Te voy a dar un objeto, por ejemplo... A ver, algo que no te haya dado... Toma, un palepa cuidar un perrito. Así estás... Acompañado ahí en tu casita. Espero que te guste tu nuevo perrito. ¡Ah, qué mol... ¡Ay, pero si tiene un problema! ¿Ra? ¿Y el problema? Me acabas de ver, pero tienes un problema. Adiós, ahora que te digo. Ahora que te pongo yo aquí, cuando estás triste. No sé... Vamos a ponerle esto. Esta vida... Esta vida... Es que esta vida... Es que... Madre mía. Vale, pero ya tiene una muletilla pago. Está triste. ¿Le faltan más muletillas? Sí, obviamente. Benito, Raven... Iván. Iván está con Leire. Iván, te has hecho nuevas amistades. Espero que sí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin ver? Mari. Inigualable su matrimonio. Con Diego bastante satisfactorio. Luego tiene amigos. A Leire, a Taylor, a Andrés, Michon, David. Bueno, amigo, tú sabes que se conocen. Y hay algunos que se van bien y otros... Pues le falta un poquito... Que se conozcan mejor. Venga, una relación de pulpito para ti. Parece que sabía... Fenomenal. Vale. Bueno, pues Iván parece que está ahí. Vamos a dejarlo, que está con Leire. Y la verdad que están... No sé, a lo mejor están haciendo un trabajo de la universidad juntos. Yo creo que sí. Yo creo que tiene pinta porque Iván ahora está a tope con la universidad. Y entonces yo creo que Leire también. Y ha dicho, mira, venga a mi casa. Y hacemos el trabajo que tenemos que entregar. ¿Sabes? De... Pues no lo sé, me voy a inventar cualquier cosa. De biología molecular. Claro que sí. No entiendo de nada. Me la acabo de inventar. Vale, ¿qué más? Mateo. Mira, Mateo, qué feliz, ¿eh? Porque es un dinosaurio feliz. A este el meteorito no le ha llegado. No le ha llegado el meteorito. Bueno, no pasa nada. ¿Qué te pasa? Me gustaría cambiar el interior del apartamento. Pues lógico. Lógico y normal. Venga, te voy a comprar uno. Ay, pero es que este le pega... Mira, le pega el prehistórico, pero no me voy a gastar 3.000. En darle el prehistórico. Te voy a dar otro mientras, anda. ¿Le doy el terrorífico? Es que no hay ninguno así que parezca... Le doy el de prado. Mira, le voy a dar este, el de flores. ¿Por qué? Porque es un dinosaurio feliz. Tiene que estar un prado con flores. Claro que sí. Toma, para ti. Tiene que ser un dinosaurio feliz. ¿Qué te parece? Obviamente. No, gracias. No quiero mirarlo. No me interesa. Pase lo que pase, pase lo que pase. Pase lo que pase. La Britney, Sa, Alicia, Nicolá, Gimli, Edurne, Leire, Ley, Melisara, Mar... Iris, Lucía. Lucía también está haciendo trabajo del cole. Hace mucho que no se pasa por mi canal. Le voy a tener que dar la regañina, ¿eh? Por más tiempo se invertí yo a ti. Que ya no me dejas comentarios bonitos. ¿Qué te ha pasado? Claro que sí. Es que cuando os vais he hecho de menos porque me dejáis comentarios muy bonitos y de repente ya no tengo comentarios bonitos. En este vídeo me tenéis que dejar comentarios bonitos los que me estáis viendo, por favor. Es que yo necesito comentarios y ve que estáis ahí viéndome para... Para yo inspirarme. Me tenéis que poner mil quieres. Guapísima. No, eso ya lo sé. Es broma. Pero ya sabéis, no sé, un comentario bonito ahí. Me ha encantado el capítulo. Me ha parecido estupendo. El mejor capítulo de la historia. Número rompido del arte hilo, por Dios. A ver qué está soñando el arte hilo. Metiéndonos en los sueños del arte hilo. Adiós, energía solar. Ahora mismo es un panel solar. Ella... Ella es que lo que le pasa es que está aquí intentando coger energía para poder metérsela al avión que ella utiliza para ir a comprar churros en la tienda de la esquina. ¿Qué os parece? Es que me tenía que juntarme del arte hilo. Me tenía que meter el meme del arte hilo cogiendo un avión para ir a casa de la amiga. ¿Qué te pasa? Una cámara de usar y tirar. Venga, te lo doy. Cámara de usar y tirar. A ver qué... ¡Uh! ¡Qué de tiempo haciendo una cámara de esta! Pero tiempo, ¿eh? De retrato. A ver qué me saca. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué te parece? A ver. A ver, a ver. Mira a ella cotorreando. La ven que se lo pasa. Me encanta la foto. Súper chula. Me encanta. Es que las fotitos están súper guay. El título es septiembre legendario. Pero si no estamos en septiembre, ¿cómo va a ser septiembre legendario, amiga? Ya sabía yo que tenía talento para esto. Tú tienes talento para todo. Pero lo de que es septiembre legendario, que esta foto que fue, toma en septiembre... Toma esto en la gran... No entendemos. Y me da un columpio. Para que me pasé. ¿Alguien más que tenga algo preocupante? Doctor Apolo tiene un problema. Alejandro tiene un problema. Alejandro. ¿Por qué tienes esa máscara que creo que yo ya te haya quitado antes? ¿No? Mira, te voy a dar esta gorra de trabajo porque me estás poniendo muy nerviosa de no verte la cara. Ponte ese gorro. Al favor. Ahí. Mucho mejor. ¡Uy! No recordaba que este se parecía a Michael Jackson, la verdad. Quizás por eso tenía la máscara puesta. Pero el Michael Jackson ya cuando el pobrecito mío estaba más feíto. Me gustaría darme un baño. Venga. Quiero un bañito. Baño, baño, baño. ¿Dónde está el baño? ¿Ceta? No. Ceta de baño aquí. ¡Ea! ¡A ducharse! Voy a bañarme. ¡Ea! Quítate las impurezas del cuerpo. ¡La, la, 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 la. ¡Hala! Limpito. ¡Qué bien me has sentado! Hombre, claro. ¡Claro que sí! Toma esto en agradecimiento. ¿Qué me das? Medicina para el catarro. A ver. La doctora Polo tenía y ya se ha ido. Bueno, pues vamos a ir con Zoe. Pues si la doctora Apolo se ha ido, siguiente en la lista Zoe, es que hay mucha gente, ¿qué hago? No Oh sí, sí Te voy a poner otra Esta me gusta Esta me gusta más Ay, me encanta A ver, ¿alguien más con problemas por aquí? Sí, Benito Benito está con Jessica ¿Benito y Jessica eran hermanos? Sí Sí, sí ¿Quieres ropita nueva? A ver qué tengo por ahí para darte ¿Quieres un disfraz chulísimo? ¿O no? Mira, el de traje de cantante de pop Para ti Vamos a ver si él quiere cambiar Es verdad que está ahí con ese de Robin Hood Ya no le gusta Me encanta que su mejor amiga ley Tengan los mismos pelos Es que vaya fantasía de amistad Los dos con los mismos pelos Te voy a dar, no sé Una caña de pescado Por darle algo que normalmente no doy Bueno, cañita para ti ¿En las casitas alguien tiene problemas? ¿Nadie tiene problemas? ¿Quién está aquí en la fuente? Iván se está dando un paseo Y Kofi está con Raven Charlando, cotilleando Ya sabe de qué están hablando A ver, me puedo acercar más cerquita de ellos Aquí no están Es que como esto cambia en la orientación Mira aquí están No hablan nada ¿De qué están hablando? Espero que no sea de mí En la playa tenemos aquí Ah, porque Benito le da la caña Se ha ido a pescar Esto parece Animal Crossing Vaya Luego vamos a ver Qué noticias Mi tenemos hoy Nos las va Mari hoy Hoy es el cumple de Oriol Sus amigos han tirado la casa Por la ventana Y le han preparado Una aburridísima Digo, divertidísima fiesta Pasamos a retransmitir en directo El sarao en cuestión Que se está celebrando En el hotel Opelan Ah, en el hotel Echa el cumple, vale Qué mala la Mari Me encanta Vamos chicos Oriol Uuuu Sopla Pide un deseo Felicidades Gracias Venga, un deseo Ahí Qué bonito Uh, está ahí tanto Qué mentiroso Que mentiroso No se acordaba Gracias Mari Por tus noticias tan frescas Me encanta Bueno chicos Pues vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado mucho Si es así No olvides dejar tu like No olvides suscribirte Para vernos en el podcast En el próximo capítulo No olvides dejar un comentario bonito Por fin Gracias Nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¿Te has ido? Pues no deberías Porque ha salido un corazón de la nada Y yo he tenido que volver Así que no sé qué estás haciendo No te pierdas hasta lo último Que siempre hay sorpresa Edurne ¿Qué está pasando aquí? ¿Edurne está casada? Sí Con Mateo ¿Vamos a tener un bebé? ¿Vamos a tener un bebé? ¡Oh! ¡Qué lindo! Vamos a tener un bebecito nuevo Vamos a tener un bebecito nuevo ¡Me encanta! ¡Ay qué guay! Le voy a dar este Porque se me antojó Va a pasar de princesa A hipilonga Claro que sí ¡Ea! Gracias por ayudarme Toma esto a cambio ¿Qué me das? Moneda de plata Y también el nacimiento Mira, mira, mira Mira, si te has ido Te has perdido Billete de viaje Y un bebé nuevo Ahora sí que me voy contenta Ahora sí que me voy contenta Después de este corazón Me voy feliz como una perdida Un besito a todos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!